¿Qué es el jugo de la caña? Generalmente en nuestro país se utiliza el hidróxido de calcio, en el resto del mundo también se utiliza mucho el hidróxido de calcio, aunque hay otros procesos como el de sulfitación que también puede ser utilizado. Después que se alcaliza el jugo, se calienta, pasa un proceso de clarificación en el cual se forman unos coágulos que arrastran la mayor parte de los insolubles del jugo hacia el fondo. Es un gran tanque, entonces todo eso se sedimenta y el jugo sale, lo que se conoce como jugo claro. Mientras mejor sea el proceso de clarificación de un guarapo de caña, que es como se le llama el jugo, pues más calidad tiene el azúcar porque va a salir con menos color y menos impureza. Y el jugo es el que sigue el proceso. Ese jugo posteriormente es necesario evaporarlo en equipos de evaporación a múltiples efectos para economizar energía, economizar vapor. Y se va extrayendo agua para llevarlo desde un brix de aproximadamente 16, 19 hasta un brix de 65, hasta 69 grados brix. Para los que no conocen lo que es el grado brix, nos dice la concentración que tiene el jugo. O sea, mientras más alto es el brix, más cantidad de sólidos disueltos contiene esa solución que en definitiva es como se conoce a la jugo de caña. Ya de ahí se pasa a los tachos, que son los equipos que se encargan de concentrar esa meladura hasta 85 grados brix. O sea, preparan mediante evaporación una solución de 85% de sólidos disueltos y un 15% de agua solamente. Eso se conoce en Cuba con el nombre de masa cocida, porque ya cuando usted ve su aspecto ya no es un líquido, ya es como una pasta. Entonces, esa es la materia prima de la estación de centrifugación, que es la que se encarga de separar los cristales de azúcar que fueron formados en los tachos. El cristal tiene que tener un determinado tamaño, un determinado color, una cantidad de humedad para que sea aceptada como azúcar comercial. Entonces, en la centrífua se hace la separación de lo que nosotros conocemos como el cristal y el licor madre. O sea, el licor madre también se conoce con nombre de melazas, sirope, tienen muchos nombres, pero cada uno significa una cosa distinta en dependencia del proceso que se esté realizando. Cuando es crudo, son melazas. Cuando es refino, se conocen como sirope. Bueno, el cristal es un proceso bastante complejo, porque el azúcar, cuando usted la calienta y la va concentrando, ella tiende a, en un momento determinado, que se rompe el equilibrio entre la cantidad de sólido y el líquido que lo contiene, pues cristaliza espontáneamente. La cristalización espontánea no es buena. ¿Por qué? Porque todos los granos tienen una forma diferente. Hay granos alargados que no son considerados azúcares comerciales y además puede llegar inclusive a endurecerse toda la masa y se forma un turrón. Entonces, se controla mucho la cristalización introduciendo en esa solución sobresaturada de azúcares, se introducen cristales que se hacen con azúcar refino, primeramente disuelto, se disuelve en agua, se forma un almíbar y se le añade alcohol. El alcohol disminuye la capacidad de solución del agua y entonces precipitan los cristales, pero microscópicamente. O sea, el tamaño de los cristales es microscópico. Y ese cristalito microscópico es el que nosotros conocemos como semilla. Se introduce dentro del tacho y ese granito microscópico comienza a tomar sacarosa de la solución madre y comienza a crecer. Que es lo que nosotros vemos cuando un puntista, que es como se le llama al operador de tacho, extrae la sonda y con el dedo coge un poco de masa, la pone en un cristal y la mira a través de una luz. Es lo que está controlando, es el tamaño, el crecimiento del grano y la forma del grano. En el proceso refinado hay que tomar esta azúcar parda o esta que usted ve aquí y disolverla de nuevo en agua para formar un sirope. Y entonces ese sirope pasa por un proceso de decoloración, que muchas veces con carbón. Y entonces se le elimina el color al azúcar parda y vuelve otra vez en un proceso de clarificación, evaporación, tacho, centrífuga. Y entonces ya sale esto que usted ve aquí, que lo conocemos de nombre de azúcar refino. Que ya es un azúcar de alta concentración de sacarosa, por encima de 99.50. Quiere decir que casi todo es el azúcar sacarosa. Ah bueno, nosotros conocemos como azúcar orgánica le llaman también. Es decir, ese es el... Sí, entonces el azúcar orgánica, ¿cuál es la...? Bueno, el azúcar a partir desde la agricultura. O sea, es que se siembre la caña por métodos manuales, que se cultive con equipos de labranza, que no intervenga la menor cantidad de diésel posible. Después no utiliza fertilizantes producidos en plantas químicas, sino fertilizantes orgánicos, composes, etcétera, etcétera, que son materiales orgánicos que no afectan para nada a la salud humana. El agua, la natural, que se puede obtener de fuente propia, no un azúcar, un agua recuperada, por ejemplo, de alguna zona industrial o eso, eso no es permitido. Y en el central azucarero, lo único que se utiliza es el hidróxido de calcio, que es cal, en definitiva, un material con bajo porciento de afectación, a lo que no tiene afectación a la salud humana. ¿Y el insecticida? Y además es una cosa que la cal se introduce para bajar el pH y después precipita en el clarificador. O sea, que prácticamente al proceso va muy poca cal, porque además es dañina para el proceso de cristalización. ¿Y el de la insecticida se puede usar? No deben usarse, deben controlarse biológicamente las plantas de azúcar, como en el caso del bore, que se utiliza la mosca lipsofaga. Bueno, el blanco directo es que cuando se va a hacer el proceso de neutralización de la acidez del jugo de caña, en lugar de utilizar el hidróxido de calcio, se utiliza sulfito. Y entonces el sulfito tiene la propiedad de que además de neutralizar la acidez del jugo, también decolora. Y entonces ya el jugo claro que pasa al proceso, es mucho más claro que el jugo que se utiliza normalmente cuando se utiliza el hidróxido de calcio. ¿Y si como es? ¿Qué aspectos? O sea, no se pasa a refinar eso. No, es un azúcar cruda. O sea, como la hayan visto nosotros, lo único que no tiene es el color del azúcar cruda. Sería un color intermedio entre el refino y el crudo. Bueno, según estuvimos hablando, usted me plantea que este se conoce aquí como panela. O sea, la panela, el método de fabricación de azúcar más primitivo que se usaba en la antigüedad, era fabricar la panela, que es cristalización espontánea del azúcar por método de cocción. O sea, una gran paila que se utilizaron en la antigüedad y se utilizan todavía en algunas regiones de América para producir la panela. Y se movía la masa con calor, leña debajo, hasta que la masa cogía una textura ya que se veía que tenía granos de azúcar que estaba cristalizada y entonces se dejaba enfriar y lo que se formaba era un turrón o unas bolas que nosotros conocemos con el nombre de azúcar mascavado. Y entonces eso se raspa después, posteriormente, y se va saliendo como si fuera el acerrín de madera, de madera, ¿no?, con un guayo y sirve para endulzar, igual que el azúcar, es azúcar. Esa caroza lo único que tiene miel y tiene todo lo que se separa en el proceso de centrifugación, esta azúcar lo lleva. No hay separación. Bueno, aquí tenemos un tipo de crudo, que es el, se conoce como azúcar orgánica, la que se hace sin ningún tipo de materia química en su cultivo ni en su proceso. El azúcar refino, que ya como ustedes ven, tiene un color blanco absoluto. Y este que tenemos aquí, que es verdaderamente el crudo que se produce en el central azucarero de tres masas, que le llamamos. Bueno, por el aspecto y el color que tiene, el tamaño del grano, se podría decir que es un azúcar cruda o azúcar parda de tercera, o sea, azúcar C, por el tamaño del grano que es chiquitico, pero pequeñito. Y sobre el azúcar de remoracha, ¿qué diferencia hay con la de caña de azúcar? Ninguna. Es la misma sacarosa. ¿Y el proceso? El proceso, lo único que es diferente es el proceso de molida, porque en el caso de la industria de caña, pues utiliza generalmente molinos, o tándem de molinos, varios molinos, que extraen el azúcar por compresión y lixiviación. Sin embargo, en el caso de la industria remorachera, como es un material muy blando, pues lo que se utiliza es un molino para extraer la mayor cantidad de jugo en la primera unidad de molida, y posteriormente pasa por un difusor, que lo que hace es un proceso puro de lixiviación, utilizando grandes cantidades de agua que después hay que evaporar. ¿Y en cuanto al proceso energético de la caña de azúcar y de la remorrancha? Ah, bueno. Ahí sí tenemos ya diferencias grandes, porque el proceso de fabricación de caña, de azúcar de caña, pues no se utiliza ningún combustible adicional. O sea, nosotros decimos que la caña es la materia prima más noble que hay, porque viene al proceso con agua y con energía, porque el bagazo que sobra del proceso de molienda es el combustible del central azucarero. Ahora, en el caso de la remoracha, es diferente, porque la remoracha, el bagazo que entrega no es combustible. O sea, no tiene fibra, entonces lo que se utiliza es para alimento animal o para agua. Y entonces, todo el proceso de fabricación de azúcar hay que hacerlo con combustible adicional, que normalmente se está utilizando combustible fósil. Por eso el proceso de fabricación de azúcar de remoracha no compite con el proceso de fabricación de azúcar crudo, por el problema del gasto negativo.